Está también la doctora Mariluz Zuluaga, la secretaria de Educación del Departamento del Valle, que nos acompaña también. Secretaria, gracias por acompañarnos. Estamos con tiempo limitado, pero muy importante también su testimonio de cómo está articulándose toda la política educativa con este retorno a través del mecanismo de alternancia y también la importancia en que ha tenido esta articulación en materia de recursos. Bueno, señor presidente, buenas noches. Buenas noches, señora ministra. Bueno, y para todos los colombianos. Ha sido muy importante este trabajo intersectorial e interinstitucional que hemos realizado con todos los actores de la comunidad educativa y especialmente también con el sector privado. Es importante mencionar que siempre existió esa voluntad política de la señora gobernadora, la doctora Clara Lú Roldán, para ese regreso con alternancia. Y fue importante que junto con directivos docentes, con docentes, con personal administrativo, con los grupos de apoyo que están en los territorios, con padres de familia, con los secretarios de educación municipal y con los alcaldes, logramos conformar esos comités que eran los comités de alternancia, que realmente son los que hoy están realizando el aval para ese regreso de cada una de las instituciones. Hoy tenemos, señor presidente, 104 instituciones que han regresado con alternancia, de 149 que tenemos. Eso es un total de 72 mil 129 estudiantes. Es una cifra o un porcentaje que nos da hoy el 69%. Para nosotros era importante poder que nuestras instituciones regresaran porque el 82.5% representan o están en zona rural dispersa. Esto significa que de 149, 127 están en zona rural. De ellas, 82 tienen proyectos productivos pedagógicos y que era necesario que retornaran a esa presencialidad porque requerían la práctica, requerían estar allí realmente en el contexto de la escuela para poder desarrollar todas esas habilidades duras que necesitaban. Y otro punto importante, señora ministra y señor presidente, es que mirábamos la necesidad de que era necesario retomar esa interacción social de nuestros niños en las escuelas. Que lo que proporciona la escuela ese ambiente, ese entorno, pues difícilmente iba a ser reemplazado por unas guías o por una pantalla de un computador.